Al igual que tú, quiero una nueva gobernanza para Puerto Rico, porque conozco tus frustraciones y marchamos juntos el verano del 2019 reclamando, respeto y ejerciendo la democracia a su plenitud. De eso se trata la segunda transformación que te estoy proponiendo, a la que apunto como gobernador en el 2020. Un país de diálogo y respeto mutuo. Es la ruta a seguir en el país. Es el momento de transformar la forma en que hacemos política. Para lograrlo, he propuesto tres enmiendas a la Constitución, que ya han sido presentadas tanto en la Cámara como en el Senado, y han sido propuestas por mí. Lamentablemente, la legislatura del PNP mantiene secuestrada la democracia y ha decidido detener estas enmiendas. Pero juntos podemos fortalecer nuestra democracia con estas propuestas. En primer lugar, propongo un referéndum revocatorio. Cuando un funcionario electo no ha cumplido con el mandato del pueblo, el país, tú, tendrás el derecho a decidir si continúa con el gobernante o no. En segundo lugar, propongo una limitación de términos electivos. Es tiempo de limitar los términos de elección del gobernador y de otros funcionarios electos inclusive. En tercer lugar, propongo una segunda vuelta electoral. Un gobernador debe ser electo con más del 50% de los votos. Solo a través de un ejercicio democrático de consenso alcanzaremos una democracia justa y plena. Yo entendí el mensaje del país en el verano del 2019. Y estoy decidido a ofrecerle a Puerto Rico una nueva democracia. Te invito a ser parte de esta segunda transformación. Cuento contigo y cuento con tu confianza. Juntos ganamos.